Robin Revilla Vas a saber todo lo que pasó Las heridas y el dolor Lo difícil que será Sentarme a esperar Que los días pasen Y que quieras escuchar Nada se termina por un error Podemos tratarnos bien Aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor Podemos tratarnos bien Desde el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero Oh 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 Es tu grupo, Grupo Maravilla de Robin Remilla y Grupo G2 de Jorge Luna Nada se termina por un error, podemos tratarnos bien, aceptarnos y aprender Nada está perdido para el amor, podemos tratarnos bien, en el alma y en la piel Siempre aquí te voy a esperar Siempre aquí te espero 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 Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo